¿Quieres grabar música en un determinado momento? ¿O quieres grabar música en un determinado momento? ¿Quieres simplemente poner un micrófono para retransmitir el teatro? ¿Sí? ¿Sí? Hay un momento en que esa reproducción de lo teatral o del espectáculo vivo pasa a ser historia y lo que entra es el micrófono como instrumento. ¿Sí? Yo le voy a grabar en el año 58 un disco con el teléfono que es Cine de Saudade. Hasta ese momento los cantantes se paraban adelante del micrófono, emitían la voz y el micrófono registrado. Nosotros, dice, cantamos, lo que hicimos fue que el micrófono era un instrumento. Entonces, si yo cantaba muy bajito y cerca del micrófono, estaba utilizándolo con el instrumento. Y si ustedes piensan, eso va a partir la década del 60, ¿sí? De la música, vamos a hablar. Y también va a aparecer, por ahí, en la radio argentina, los recuperaron la voz y se empiecen a hablar de otra manera, ¿sí? Por ahí, es un tipo que empieza a hablar despacito, etc. ¿Verdad? Cuando, a ver, más, más arriba, ¿no? Después hay una venta en el caudillo, ¿no? El que nadie le susurra. Sí. Para mí, como ellos no le susurran, ¿y qué pasó? Y, pues, llegamos a la directa que tenemos aquí, que yo creo que se está agotando, que es la cosa de la juvenil más, de cualquier cura, más adolescente, ¿sí? Y creo que no puedes abordar cualquier estilo de la fusión. Siempre hay una serie preparada para obtener que va con una voz suave, con una pronunciación correcta, con que los yes sean yes, y que lo hacen que te importa y no tienen que tal cuanto. Aprovecho para hacer un paréntesis para decirles, me parece que esta proposición la tenemos que atender nosotros con calidad de lo que estamos ofreciendo. La locución comercial, o la locución en visión, de una determinada manera, hubo modos y hay locutores que se corren adoptando para esas modos. Yo siempre pude conectarme como referente a un señor que falleció el año pasado, que se va a arrancar a procurar. Si uno la escucha en la publicidad de los 60, que tengo una acá, y la escucha en los 80, y tipo, como lo funcionando, y hubo aquí una evolución de, cuando llegaba con la 13, digamos, de un autor brillante a un autor super cool, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto de qué es dinámico? Quiero decirles que hay nuevas y que esa forma va a repasar. Y que si ustedes reproducen exclusivamente lo que hoy hay en el aire, mañana, seguramente, se va a declarar una foto, y se va a poner en cambios. A mí me parece que un locutor debe prepararse para poder gastar todo, porque no lo puedo ver, pero poder prepararse y jugar para hacer de todo. Bueno, excelente, lo que importa es hacer de todo, ¿no? ¿Sí? Y hacerlo, bueno, como le sea, no como lo hace también, como hace tremendo realidad. Incluso, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, creo que está ahí acá. Temada como referente a eso, ¿no? Pero no como lo hace, ¿eh? Intentar hacerlo como él. Ir imitando por ahí, ¿no? Ir imitando, entonces, en definitiva, terminarás... Terminarás saliendo algo.